Lo que nosotros estamos realizando es una jornada de actividades, se llaman actividades integradoras, cuyo título es Descubriendo mi vocación. Van a estar desarrollando a lo largo de lunes, martes y miércoles, en distintas zonas de la universidad, actividades a cargo de estos alumnos avanzados y graduados para todos aquellos alumnos de primer y segundo año. Distintas muestras se van a realizar, entre tanto en el anfiteatro 17 de octubre, las salas de cine, los laboratorios. Las actividades tienden a mostrarle a los chicos, redescubrirles en ellos su horizonte, que fue el motivo por el cual eligieron su carrera en un primer momento. Tratar de descubrirle a través de esta muestra que hacen los alumnos avanzados de cada carrera y los alumnos graduados, cuál es puntualmente su aplicación en el campo laboral, a qué se dedican, qué actividades realizan, para mostrarles en el campo y en la realidad qué es lo que ellos van a realizar como alumnos novatos el día que ya estén egresados o que sean alumnos avanzados. Puntualmente tiende a eso, a redescubrir su vocación, a volver a estimularlos a que continúen sus carreras muchas veces en el caso de ciencias exactas, que son materias muy duras en los primeros tiempos, muy abstractas en los primeros años. apuntamos a que se haga todos los años y que se haga en todas las carreras de nuestra universidad.